Se ha definido el día viernes 9 de agosto a las 11 horas, allí se va a realizar la ceremonia como habitualmente se realiza para la designación o el otorgamiento del doctor Honoris Caus, en este caso el profesor Alberto Cantero. ¿Cómo se está organizando esta actividad? Bueno, con mucho entusiasmo, con mucho trabajo, hay una comisión, como siempre también sucede cuando se presenta al Consejo Superior una propuesta para designación de honoris causa. En este caso, esta comisión está integrada por la profesora Viviana Pelliza, vicedecana de la Facultad de Agronomía Veterinaria, Bruno Creao como consejero superior por el claustro graduados, el profesor Jorge de Prada como docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria y también externos a nuestra universidad, el profesor Enrique Martínez, Enrique Martínez fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA y presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y también Ruperto Goñi, que fue intendente y legislador provincial. Esa fue la comisión ad hoc que estuvo trabajando en esta propuesta. También luego, dentro del Consejo Superior, se incorporó la profesora Nora Bianconi, que es la vicerrectora de nuestra universidad. Así que déjame también, Rosa, celebrar el trabajo que se ha realizado desde la comisión con todas las personas que acabo de nombrar y también otras que se fueron sumando con mucho entusiasmo por lo que significa para todos nosotros y para toda la universidad, Alberto Cantero y la huella que ha dejado nuestra institución. Esta propuesta fue también, recordemos, acompañada por los dos sindicatos de trabajadores de nuestra universidad, tanto el docente como el no docente, y todos los decanos y decanas de las cinco facultades que acompañaron de manera unánime, porque fueron todas las facultades, hasta la aprobación en el Consejo Superior. Finalmente, recordar también que la iniciativa llega al Consejo Superior luego de ser aprobada también por el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía Veterinaria, que, bueno, es la facultad que lo vio crecer y desarrollarse a Alberto Cantero. Recién mencionaba la huella que ha dejado el profesor Cantero en nuestra universidad y en la comodinidad en general. ¿Qué cuestiones se destacan? ¿Qué aportes ha realizado? Uno lo ve en la infraestructura. Nosotros le decimos, Rosa, quizás las actuales generaciones, las nuevas generaciones de la universidad pasan y ven nuestra muy hermosa biblioteca, que, claro, forma parte del paisaje tan lindo que tiene nuestro campus. Bueno, esa biblioteca fue realizada bajo la gestión de Cantero. Los pabellones de aulas, el 2, el 3, parte del 4, fueron realizadas también con ese proyecto institucional. El aula mayor, donde se realizan las colaciones, también lo ha sido. Los medios de comunicación que tiene la universidad fueron también creados, o fueron creados, no esto en una cuestión personal que se entienda, sino de manera colectiva, pero con la visión, con su proyección por parte de Alberto Cantero. Y bueno, también hay muchos otros aspectos de la vida institucional de nuestra universidad que también a veces uno lo naturaliza y es muy bueno ponerlo en valor. Gracias por ver el video.